Allá la puerta abierta está, su luz es refulgente. La cruz se mira más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta abierta está por mí. Por mí, por mí, si quiero entrar allí. Si tienes fe, avanza tú, la puerta es franca ahora. Si quieres, pálmate en la cruz, señal de eterna gloria. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta abierta está por mí. Por mí, por mí, si quiero entrar allí. Pasando el río más allá, en celestial pradera, con Cristo gozo y paz habrá, eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta abierta está por mí. Por mí, por mí, si quiero entrar allí. Gracias. 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 Gracias.